Solo un touch y se fue, loca tuca de Dios, pude ver, me hizo ver, su infinito dolor, y al hablarme, solo y ciego frente al mar, su ocaso. Nena, nadie presiente el final, caminé por ahí, bajo el sol, bajo el sol, me reí, me reí, me reí, de mi absurda pasión, y al cruzarme con mi vieja y el saguán de cazar, me pianto un lagrimón, y voló, voló. Lo que tengas ahí, necesito besar, tu sonrisa sin fin, y mi miedo mortal, ya lo sé, ya lo sé, no te quiero cansar, con mi tango feliz, con mi herida letal, y así fue, fue que pasamos la vida. A la orilla de él, nada nuevo pasó, ella amaba su fe, se abrazó, se abrazó, pero un día, no se sabe qué pasó, sus alas. Se quebraron, y algo se quebró, nadie va a devolver, lo que el viento llevó, y a mis pies, quiero ver, un hermoso león, ya cansado, de lamer su corazón, en llamas, se devoren, en su amargo rencor, lo que tengas ahí, necesito besar, su sonrisa sin fin, y mi miedo mortal, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, no te quiero cansar, con mi tango feliz, con mi herida letal, y así fue, fue que pasamos la vida locos, locos. ¡Gracias!